Una de las realidades más fuertes que tenemos que afrontar en este momento, tal vez es intentar conocer la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es esa palabra de Dios como un gran edificio que tiene muchas habitaciones, muchas dependencias, y que intentamos de todas maneras visitarla, conocerla. Y alguien nos tiene que orientar, por eso la Iglesia, los pastores, nosotros mismos, unos y otros, conocer la Sagrada Escritura. Y conocer la Sagrada Escritura es vivir de la palabra de Dios. No es conocer la Sagrada Escritura, saber cuantos citas de memoria o pasajes, no. Es hacer esto que hemos escuchado. El que me ama guardará mi palabra. No podemos guardar la palabra de Dios si antes no la leemos, no la visitamos, no la hacemos vida de nuestra vida. Y esto es lo que tal vez la Iglesia a lo largo de los siglos se ha descuidado un poco en esto, en ir explicando a la gente, a los fieles, la palabra de Dios, en toda su profundidad, para que cuando un lector o un diácono o el mismo Señor Cura lea lectura del Evangelio según San Mateo, sepa quién fue San Mateo, qué es esa palabra. Y ahora, mis niños de comunión, gracias a Dios, hace muchos años, saben todo esto. Y creo que hoy nosotros también hemos escuchado la palabra de Dios en esta realidad de la lectura del segundo libro de los Reyes. Libro de los Reyes, que son dos, libros de Samuel, otros dos, y libros también de las crónicas, que nos explican la historia del pueblo de Dios y cómo el pueblo de Dios realmente se apartó de Dios, cometió pecados, abandonó al Dios de la Alianza, a ese Dios que la había salvado de la esclavitud de Egipto. Y entonces tenemos aquí la figura del rey Nabucodonosor de Babilonia, que arrastra con el pueblo de Judá. Y creo que es una lección para nosotros. Aquel pueblo que no está gobernado bien, aquel joven, Joaquín, que es un pobre hombre de 18 años, entonces todo queda en manos del poderoso que era Babilonia, rey Nabucodonosor. Y creo que hoy, en ese momento también, tenemos que plantearnos seriamente que eso son nuestras generaciones pasadas. El pueblo de Dios que caminó por el desierto, el pueblo de Dios al cual Dios le amó y le guió y le perdonó. Y hoy nosotros también somos descendientes de esa gran familia del pueblo de Dios. Somos el nuevo Israel. Y que tenemos que guiarnos también. Y tenemos además un guía especial, que es Cristo el Señor. Y tenemos además, cómo no, una gran maestra. Que nos puede ir marcando el camino. Como decíamos ayer, el camino estrecho. De la santidad, de la salvación, que es la Virgen María, nuestra madre. Ustedes no vienen aquí precisamente para hacer artilugio y oración. Ustedes vienen aquí para encontrarse con el Evangelio vivo de Cristo, que es María. Y para encontrarse con esta gran maestra de la vida, que nos dice, hijo mío, no puedes ir por ese camino que lleva a la perdición. La droga, el alcohol, el egoísmo, el dinero, el sexo, todo esto. La eutanasia, el aborto. Ese no es el camino. Porque ese camino lleva siempre a la perdición. Tienes que escoger el camino de la vida, el camino de Cristo, mi hijo. Que es el camino de la dignidad del hombre, de la defensa de la vida, de los grandes valores de la vida. Esto es. Y creo que nosotros también, a la luz de este texto, y de ver la realidad de nuestra generación pasada, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Nosotros somos el nuevo Israel, que estamos también peregrinando por la historia de este mundo, y que también nos equivocamos. Y que necesitamos la protección de Dios, el amparo de Dios. Por eso, en el Salmo responsorial hemos dicho, no recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres y nuestras. Socorrenos. Dios salvador nuestro. Esta pregunta, esta ejaculatoria y súbrica, tenemos que hacerla. Líbranos y perdón a nuestros pecados. Hoy en el mundo, apartado de Dios, de la gran verdad de Dios. Y nosotros también aquí, en este lugar, tal vez podemos estar apartados de Dios, y podemos estar ceñidos a una religiosidad, a una virgen que no es un tranquilizante de conciencia. Al revés. Es una madre de amor, que está pendiente para que tú y yo vayamos limpios. Limpios por la vida, de pecado, porque somos hijos de Dios y somos hijos de esta madre. Esto es la Virgen. No es la Virgen una promoción, como la que promociona un producto. La Virgen es la madre de Cristo, lo hemos visto en la lectura del inicio de San Cirilo de Alejandría, el concilio de Éfeso. María, madre de Dios, madre nuestra. Y creo que esto es lo que nosotros, como pueblo de Dios, que caminamos, necesitamos también decir estas palabras tan bellas. Socorrenos, Dios salvador nuestro. Líbranos y perdona nuestros pecados. Perdonas, Señor, el pecado de este nuevo Israel, con el aborto, con la eutanasia, con una corrupción política, con unos cristianos a veces desbocados, que es lo único que ciframos la vida en palabras, pero tal vez no ciframos la vida en hechos, en comportamientos dignos. Y esto es lo que tenemos que hacer a la luz de este texto del Antiguo Testamento que hemos proclamado. Hemos leído el Evangelio, que es maravilloso, es un interrogante a nuestra vida. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y cuando se presenten aquellos que han echado demonios, que han hecho milagros en su nombre, todo esto son carismas que Dios da al hombre en servicio de la comunidad, en servicio de la iglesia. Pero lo importante es que nosotros sepamos escuchar esta palabra del Señor, interiormente. Escuchar esta palabra y cumplirla. Cuando nos presentemos al Señor y le digamos, hombre, yo he sido un sacerdote ejemplar, un obispo bueno, yo he sido un papa, yo he sido esto, yo lo otro. Señor, no te conozco, no sé quién eres, porque te has pasado la vida haciendo y diciendo tonterías. Entonces, hermanos, nunca os he conocido. Dice, alejaos de mí los que obráis la iniquidad. ¿No creéis que esta lectura nos viene a todos bien? No por la divina misericordia, el Padre Pío, todo esto, no. Hay que llevar una vida cristiana y después esto. Y eso nos tiene que llevar a cumplir la palabra de Dios, meterla dentro de nosotros. Señor, que yo he ido a comulgar, me he acercado en un momento de la Eucaristía a comulgar, porque me molesta entrar, todo esto. Y nos dirá el Señor, no te conozco. ¿Por qué? Porque has adulterado. Lo más grande que es la Eucaristía. Entonces, como suena, señores. Y claro está, el que un sacerdote diga esto, es duro, pero es la verdad, señores. Cuando dice el Señor, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a que el hombre prudente que edificó la casa sobre rocas y ante la tempestad no hubo problema de que la casa fuese al suelo. Hoy más que nunca, queridos fiestas, tenemos que plantearnos, todas las iglesias, todos, construir los cimientos, la iglesia, desde la solidez de la palabra de Dios y de los sacramentos. Esta iglesia, hace años, la tuvimos que recuperar un poco, porque veréis como las columnas están un poco inclinadas, y hubo que meter 75 toneladas de cemento líquido, calzarlas, para que no se, no sé, llevase para allá. Y esta es nuestra vida. Tenemos que echar el cemento espiritual a los cimientos de la iglesia, con una vida austera, con una vida de verdad. Y tenemos aquí la gran constructora de esta iglesia, que es María. Y pedirle a la Virgen María, madre, ayúdanos, porque amamos a la iglesia, que es tu iglesia, que eres madre de esta iglesia de Cristo. Es esta iglesia universal, donde los obispos, cardenales, papas, todo el mundo, los cristianos, somos piedras, lo dice Pablo, piedras vivas de la iglesia. Todos tenemos que ponernos a la obra, alimentar los cimientos, los contrafuertes de la iglesia, con ese cemento líquido que es la espiritualidad. Cumplir la palabra de Dios, ponerla por obra. Esto es así, queridos fieles. Yo siento un gran dolor a veces, cuando veo como la vida se nos pasa diciendo, a veces, incoherencias. Y cuando no, tomamos en serio. En primer lugar, a esta señora María, nuestra madre, a ella. Y tomar en serio a la Virgen, ¿qué es? Ser buenos. Oración benitenis. Venir al sabrón. La tomamos en serio. O preferimos un paseo por los pinos, por la calleja. Y este, aquí está el Señor. La tomamos en serio. O a la Virgen. Hermanos, es hora de que la iglesia despierte. Que despierten las mojas de estas discos. Y que despierten los obispos y el Papa y la iglesia. Y este Señor y yo y todo. Y ustedes. Que despertemos. Y a esto tenemos que darle fuerza. No se va a hundir. Porque Cristo está con nosotros. Pero tenemos que colaborar y poder escuchar las palabras de Jesús. Venir vosotros. Y no tener que escuchar. No os conozco. Rezaríais mucho en la tierra. Y todo esto hablaríais mucho. Pero no habéis sido capaces de guardar la palabra. Mi palabra y hacerle la palabra un estilo de vida. Un estilo de vida. Pues yo quisiera hoy, queridos fieles, animaros y animarme yo mismo y a estos compañeros, a pedirle a la Virgen aquí en Carabandano, a este Señor del Carmen, que nos ayude. Que todo eso que hemos vivido y que vivimos y que leemos, todo eso, nos lleve a qué? A decir esto es verdad o esto es mentira, no, no. Nos lleve a qué? A vivir el mensaje de la Virgen. Oración, conversión, penitencia, ir a la Eucaristía, pero antes de ser muy buenos. Y para ser muy buenos tenemos que dos sacramentos, la confesión y la Eucaristía. Por eso, hermanos, que esta sea la realidad que yo quiero hoy compartir con estos de Puerto Rico y con todos ustedes, de pie.